Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar al amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para encontrarlo, tú y yo. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar al amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para encontrarlo, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos. El cielo, juntos unidos los dos. Tú eres mi alma en la canaí ¡Suscríbete al canal! 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 No te pierdas de quien te pierdas de quien te pierdas de esa morelita No estoy muriendo con esa moquita Como si fresca, tan coloradita Como una avanzada, dulce y madirita Aventa a mi izquierda, no aguantan todos los ojos Porque yo paquen 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 yo A ti me lo quise mi morelita Aventa a mi izquierda, que bese, que bese la coñanada De morir solo serena, que me lo quise mi morelita Dígame quién, besa mi morelita Dígame quiénes, besa mi morelita Baile, baile, baile Salón para el amigo el tigre El más rayado Esa es tigre Marielito es tigre Órale, Marielito Órale, la pingresa Tigre Quisiera ser Quisiera ser Un rayito del sol Para entrar por su mentalidad Tres que a mí, besa mi mejor Que la piscina De morir solo ser Que la piscina Que la piscina Que la piscina Y las que la piscina Casi Hay un rato Encontrarme a alguien del mar Y alante de Karolimí No quiero necesitar Karolimíta, fue de escuchar Y alante de Karolimí Y alante de Karolimí Encontrarme a alguien del mar Y alante de Karolimí 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 ¡Vamos! 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 Saludos, 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 San Diego, en Puerto Rico, en La Sede, es donde se llaman de la enseñanza, como la de la sociedad. Saludos, Saludos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Algo al motivo! No se puede desesperne ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El grano de cerquita es para que pronto lo entenemos para donde me aprecio Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, dos Camarón, pelo, sí, dos, a ti te conozco Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, dos Camarón, pelo, sí, dos, a ti te conozco ¡Esto es el primer león que le pide! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora también puedo matar a quien yo quiera! Como me creas, ponte los palos Se va a ayudar, va a estar segurado De tanta pregunta, cuando el interrogador Ahí eres tú en mi cúmula, solo si tanto me ayudas No te semilles contento La gente no tiene lucias, ni tampoco se siente el sol No sé yo no quiero, no hay amor dentro de la red No eres tú en mi cúmula, no hay amor dentro de la red No eres tú en mi cúmula, no hay amor dentro de la red No eres tú en mi cúmula, no hay amor dentro de la red No eres tú en mi cúmula, no hay amor dentro de la red No hay nada, ¿eh?